Y el evento de mal tiempo generalizado del que te venimos contando esta mañana también tiene sus repercusiones en las provincias de Córdoba y San Luis. Estas son imágenes de Córdoba de anoche, donde nuevamente los incendios empezaron a reavivarse y hoy jueves el riesgo continúa siendo extremo en toda la provincia de Córdoba. Hay fuertes vientos, altas temperaturas y baja humedad. Recordamos que está el aviso de alerta. En Córdoba hasta este momento habían podido contener los incendios pero empezó a aumentar el viento muy fuerte del oeste en la última hora y están todos los servicios de guardia. Lo peor ayer se lo llevó San Luis y acá vamos a las imágenes de San Luis. Lo que pasó ayer fue muy grave en la provincia de San Luis, en Las Lagunas y Paso Grande. A esta hora todavía continúan los esfuerzos por controlar el fuego mientras que también San Luis está en alerta meteorológico. Recién las ráfagas en el aeropuerto de San Luis superaban los 70 kilómetros por hora. Hay bomberos voluntarios y policiales trabajando en el lugar y tres bomberos voluntarios de Quines resultaron heridos con quemaduras de primer grado mientras combatían el fuego. El viento fuerte en toda la región continúa por lo menos 24 horas más.